Hola a todos, soy Tito. Hola, ¿estás aquí? La tenés adentro. Ah, sí, sí, la tengo adentro. Vos también la tenés adentro. El seleccionado Di María no se la ha recordado por nada. Por nada se la ha recordado Di María. Pero la verdad es que me la mandó a guardar. Me la mandó a guardar. ¿Qué quiero poner de rodillas? De rodillas. Como hincha de la selección. Yo soy hincha de la selección. Como hincha de la selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de Di María, por favor. Seguramente ya viste el tráiler de la nueva serie de Di María donde la ligan el Toti Pazman y Lieberman. Pero no fueron los únicos, sino que caen hasta seis periodistas. Uno que si le prestás atención te vas a dar cuenta y otros que están más ocultos. Hoy te voy a contar cuándo nace esta guerra y te voy a mostrar detalladamente cada referencia que tiene este tráiler. Porque están en la ropa, están en el pelo, están en la forma en la que dicen las cosas y están en la libreta de Jorgelina. Prestá atención porque al final se devela el tercer nombre. Mirá. Hola a todos, soy Tito. Hola, ¿no está aquí? Hola, ¿no está aquí? La tenés adentro. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. Ah, sí, sí, lo tengo adentro. Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María. Pero seamos sinceros, entre el 2014 y el 2018 no aguantaban. Tito. ¿Qué hemos hecho los hinchas de la selección argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular? Por favor. Hace 951 días que dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. ¿Es él? Pero la verdad que me la mandó a guardar. Me la mandó a guardar. Historia para mí es Batistute, Simeone, Ruggeri. Pero entendiendo que sí son históricos por el recorrido y porque han sido... Claro. La cantidad de partidos y porque la cantidad de mundiales y por la trascendencia que han tenido cada uno de ellos a nivel individual en cada uno de sus equipos. La verdad que el seleccionado Di María no se le ha recordado por nada. Por nada se le ha recordado Di María. El seleccionado Di María no se le ha recordado por nada. Por nada se le ha recordado Di María. El seleccionado Di María no se le ha recordado por nada. Por nada se le ha recordado Di María. Como hincha de la selección les voy a pedir a todos que hoy nos arrodillemos. Dios te salve Di María. Yo me quiero perder de rodillas. De rodillas. Como hincha de la selección. Yo soy hincha de la selección. Como hincha de la selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de María. Por favor. Por favor. Con respeto. Con respeto. Es un fenómeno. Es un crack. Son millonarios. Son mejor que nosotros. Pero por favor Scaloni de titular no más. Jorge Lina. A la señora liberada. Muy bien. ¿Y a Tito? No. Todavía no. Algunos ángeles de la guarda más y vemos. Perfecto. Lo que vi después de todo puede ser mi último día. ¿En serio? Qué bueno. Yo en cambio me siento como un poco... Para flaco. Flayo. 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 ¿Qué hace querido? Si no prestaste atención en la lista de Jorge Lina dice Julián Emanuel G Agustín D y Flavio A Los de arriba serían periodistas de Rosarios hay uno que se llama Agustín D'Adamio o algo así no sé si es ese estuve investigando a ver si podía enganchar pero son todos nombres reales el Flavio A que es el que llama a Tito o Toti durante el tráiler es el que todos conocemos así que evidentemente esto recién empieza hay más nombres en la lista y veremos más mensajes que voy a ir desarrollando más adelante pero todo esto llevaría a que al menos dos de estos periodistas Toti o Tito Pazman y el Colorado Lieberman denuncien a Di María y así lo contaban los que más saben de este tema que son los periodistas de espectáculo mira hoy quiero recomendarles a mis amigos de One X socios oficiales de Barcelona y toda la serie vuelve la Champions con nuevo formato el partido de la jornada es Liverpool Milan nosotros vamos por un empate que paga 4.085 si haces clic en el enlace que te dejo en el comentario fijado y pones mi código One X Musu podés llevarte un bono de hasta 72.500 pesos siempre con cuidado y solo si sos mayor de edad y hay dos personajes que obviamente se nota a todas luces porque lo trataron mal están basados en bueno en Toti Pazman y en Martín Lieberman que fueron los que más lo criticaron si y dice la cantidad de veces que lo criticaron esto lo escribió Jorgelina y Jorgelina fue anotando me encanta palito 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 me encanta el Colorado y a Tito o Toti no les cayó bien no están asesorándose para ver de iniciar la canción no 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 dale con cebolla con cipolla no pero es hermón con abogos serio que se juega por boludo bueno pero es estigmatizante de escucharme la información dejate de estigmaticir de que es estigmatizante porque que dicen hablaste con ellos si hablé con ellos y no están ofendidísimos los dos y María estuvo más ofendido con las cosas que dicen pero pará ellos son muy críticos claro pero son periodistas deportivos los jugadores no pueden devolver la pelota bueno pero esto es como una burla pero pará Fernanda lo querían dejar fuera de la selección o sea no querían que jugara más pero pará para mí las dos cosas están bien el periodista que dice lo que se le canta y de María y la mujer que se vengan porque igual el periodista deportivo no quiere decir arruinarle la vida a un jugador de fútbol ni joderlo ni pedir que lo saquen de la selección es lo mismo que él pida que lo echen del canal pero ningún periodista puede lograr que saquen a un jugador de la selección ¿sabes la opereta que hay pero es feo ¿sabes cómo cobran sobres igual que el periodista político para hablar bien o mal de alguien? el problema para todos ¿sabes cómo cobran sobres igual que el periodista político para hablar bien o mal de alguien? el problema para todos no, eso lo entiendo pero no pueden hacer acciones legales por esta pavada coincido al 100% con lo último que acabamos de escuchar creo una exageración utilizar a la justicia para algo así y hasta siento que un poco lo merecen y paso a explicar por qué si Di María estuviera persiguiendo a todos los periodistas que alguna vez criticaron un rendimiento de él te diría está yendo demasiado lejos es una locura hasta es parte del juego vos sos futbolista profesional tu tarea es pública la miran millones de personas por eso ganas millones de dólares y hay periodistas que opinan en la tele si eso no pasase y jugase solamente a la pelota con tus amigos no sería millonario entonces el jugador tiene que aceptar que se va a analizar y criticar su rendimiento pero en este caso Di María no está haciendo eso Di María no está haciendo una persecución al que alguna vez opinó que el jugo bien o mal está atacando a puntos claves que tuvieron críticas por debajo del cinturón humillantes que lo orinaron que lo maltrataron y que aparte afectan a tu círculo personal porque la familia de Di María prende la tele y ve a un tipo arrodillado prende la tele y ve a alguien diciendo que nadie lo iba a recordar entonces no es un ataque al que lo criticó es una respuesta al que lo humilló ahí está la clave vamos caso por caso porque yo los voy a dividir Toti Pazman preguntar al que quieras y créanme conozco mucha gente en común y todos te dicen lo mismo que es un buen tipo hay una coincidencia pero absoluta yo creo que es un tipo que se apaga la cámara y no es eso que vemos es un show y me parece que él debe considerar que el fin justifica los medios yo quiero más rating quiero más audiencia entonces voy a exagerar como lo de arrodillarse de eso de hecho ese programa fue cancelado por bajo rating quizás hasta fumar no te has ahogado no lo estoy justificando para nada se la tiene que bancar el Toti ahora lo que estoy diciendo es que lo que yo veo en Toti es un show te puede gustar o no pero es show en cambio en lo que veo en Lieberman es odio y a envidia quizás porque son más famosos porque son más millonarios viste la forma en la que se expresa el Toti hasta lo ves y decís esta boluda y es increíble que haya hecho eso está muy mal y periodísticamente es pésimo que se haya arrodillado pero lo que hace Lieberman de decir no va a ganar nada no va a ser recordado que se relaciona con todo lo que ha dicho de Messi y de la selección argentina que es insistente acá vimos solo un recuadro es siempre con odio siempre los gritos siempre con cara de enojado siempre con bronca como si le debieran algo a él y si quizás no le dieron una nota y por eso empieza esta cacería con lo cual se la tiene que recontra bancar flaco vos lo escupiste vos lo orinaste bancate el vuelto porque si no no digas nada repito no te están haciendo un spot publicitario de Netflix que aparte es muy inteligente porque estamos todos hablando de esto logró el cometido Netflix porque un día dijiste que jugó mal un partido porque hasta Messi jugó mal un partido te lo están haciendo porque te fuiste de largo y a Lierman que le encanta decir que él es periodista que da clases que es un número uno que es un consagrado bueno cometiste un error técnico brutal que es sentenciar la carrera de alguien antes de que termine no va a ganar nada si le quedaba tiempo todavía y mirá si le quedaba tiempo menos mal que no iba a ganar nada cuatro títulos ganó y ahora hay que bancársela aparte Totti por lo menos pidió disculpas o reconoció Pazman no Pazman redobló la apuesta dijo ¿a quién? ¿a quién? ¿a dónde me subo? son diferentes actitudes y eso también lo quería marcar y obviamente esto parece como continuará porque en la lista aparece a Saro en la lista aparecen otros nombres Julián, Agustín veremos quiénes son por eso tiene pinta que esta serie quizás tenga varias temporadas ¿sabes? ¿sabes?